¡La verdadera lucha del Dr. Crápula! ¡Presente mi hermano! Dr. Crápula, un aplauso. Estamos aquí con Dr. Crápula. Dr. Crápula. Dr. Crápula. Él nos alternó también con el grupo de Dr. Crápula. Dr. Crápula. ¿Qué pasa mi gente? Dr. Crápula es una banda colombiana de rock and roll, de mestizaje musical, de mestizaje de ideas, de combinación de sonidos y de sabores que pretende a través de la música emitir mensajes de cambio, mensajes de activación de la conciencia de la gente, de las personas, de los pueblos y también es el altavoz de las personas que no pueden decir muchas cosas que ocurren en la vida diaria, nosotros a través de la música las expresamos y generamos un movimiento alrededor de nuestra banda que hace de esto una acción real. Cantando, de verdad les voy a decir, es sensacional este grupo, es el número uno, nos dimos cuenta que es el número uno, es una de las bandas número uno en Bogotá, Colombia, de donde es un hotel. Este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Ahí voy, ahí voy. ¡Otra! 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 El Doctor Crápula suena a rock and roll latino con sky, con reggae, merengue y salsa, suena a barrio popular, suena a gente, suena a feria, a festival, a carnaval, a problemas, a buses, a carros, a caos, a alegría y esperanza al final. Nosotros llevamos 11 años haciendo música, hacemos una música difícil de describir, pero más o menos es como un rock, punk, social, como con reggae, como latino, con salsa, merengue, cumbia, de todo un poco, pero suena a Doctor Crápula de Bogotá. En estos 11 años hemos realizado cuatro discos, en estos cuatro discos hemos pasado de tocar en los bares más pequeños hasta llenar los estadios más grandes de Colombia y de los alrededores. Y estamos en este momento ya proyectando nuestra banda a nivel latinoamericano y próximamente también a nivel mundial. Entonces, de estos 11 años esperamos estar otros 11 o otros 32 años más. Y los nominados son... Mejor interpretación rock del año, Bam Bam, Dr. Crápula. Y los ganadores son... Dr. Crápula con Bam Bam. Démosle un aplauso bien duro al rock de Colombia que cada día está más bueno. Los nominados son... Mejor artista rock del año, Dr. Crápula. Ganador, Dr. Crápula. La cosa está buena en el barrio, pero qué lástima que sea vecino. Y que viva el rock and roll nacional. ¿Cuándo se irán, Bam? ¿Cuándo acabará el Bam Bam? Que se vaya el Bam. Que se acabe el Bam Bam. De las barras de fiesta en fiesta, no te vas a salir con esta. Todo el mundo está comentando, que con todo estás acabando. Más vale tarde que nunca. Más vale que llegue el perdón. Más vale tarde que nunca. Más vale que llegue el perdón.